El volcán Pico de Orizaba En la vida del lugar conocido como El Púlpito su acompañante resultó con diversas fracturas, nombres proporcionados por rescatistas han identificado a las víctimas como de edad. El cuerpo delfinado fue bajado por los socorristas de Cruz Roja Cerdán y rescate al Pinoz y Sintla, y en la tarde noche, para que diera fe del suceso, Abraham y Eugenio, de entre 35 y 37 años, lo entregarán al personal de fiscalía. Puedes leer, fallecen alpinistas mexicanos en el Nevado Artesón Raju de Perú. Por su parte, el grupo de rescato de Cruz Roja Cerdán dio a conocer que para una mejor valoración, debido a probables fracturas, sus compañeros trasladaron al lesionado al puesto de socorro. Sobre el accidente quien informó que la mañana de este domingo ascendieron por la cara sur del volcán en el lugar conocido como El Púlpito, ya a poca distancia de los 5.600 metros de altura sobre nivel del mar, de la montaña, al parecer. No se conoce aún la versión del sobreviviente, su compañero se descuidó y cayó sobre la cuesta. Su cuerpo terminó sin vida en los arenales, en tanto que él, el sobreviviente, registró lesiones, pero pudo pedir ayuda.